Todo lo que pasó en el día, al final, es 22 grados. Entonces yo sé que la temperatura... 8 más 5, 13, menos 10, 3 es igual. Y ya ahora sabemos, ya que expresamos la ecuación, sabemos resolver la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura va a ser igual a 22, menos 3. Y la temperatura va a ser igual a 19. Y si es T, es la temperatura que había a las 9 de la mañana. ¿Y cómo confirmo que eso esté bien? Digo, 19 más 8 más 5 menos 10 me tiene que dar... ¿Están pasos? ¿Sí o no? Recomendación. Siempre vean lo que pasó. Vayan pasito a pasito, descomponiendo el problema. ¿Entiendan lo que va pasando? Y después de que entendieron lo que pasó, van a hablar de la ecuación. Lo mismo con los gastos, ¿no es cierto? Cuando vimos que tenía un monto inicial, gastó un monto, después gastó otro monto, y al final le quedó otro monto, ¿se acuerdan? Vayan descomponiendo. Ah, pasó esto. Después pasó esto. Después pasó esto. Y al final, arman la ecuación. ¿Estamos? Y definan bien la variable. Esa es la variable que están buscando, que es la temperatura a las 9 de la mañana. Esa es la pregunta que nos quedan haciendo. ¿Cuál es el otro ejercicio que no pudieran resolver? ¿Cuál es el otro ejercicio que no pudieran resolver? ¿Cuál es el otro ejercicio que no pudieran resolver? No, pero las fraccionarias son las fraccionarias, ¿no? Sí. Es aplicar mínimo común múltiplo nomás. ¿No es cierto? Y vimos la técnica, la vimos en clase, ¿se acuerdan? Pero miren, desarrollamos. Entonces aquí tengo que multiplicar 2x partido en 3 más 10 partido en 3. ¿Sí o no? Esto es igual a x más 3. Tengo dos formas de hacer esto porque tengo el mismo denominador, ¿no es cierto? La forma más simple de hacerlo, teniendo el mismo denominador, digo 2x más 10 porque sumo los numeradores, ¿no es cierto? Sí. x más 3. Y este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda arriba 2x más 10 es igual a 3 por x más 3. ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Entonces, ahora resuelvo. 2x más 10 es igual a 3x más 9. Y ahí ya me quedó fácil. ¿No es cierto? Entonces ahora digo a donde me convenga, ¿no es cierto? Paso la x al lado derecho. Sería 3x menos 2x es igual a 10 menos 9. ¿No es cierto? x es igual a 1. La otra forma de hacerlo, bueno, que lo mismo, venlo de otra forma, es multiplicar todo por el denominador. Toda la expresión, toda la ecuación. Toda. Entonces, esta es la forma 1 y la forma 2 es multiplicar toda la ecuación por el denominador. ¿No es cierto? Pero voy a llegar a lo mismo. Fíjense. 3 por 2x dividido en 3. ¿Sí o no? Porque digo 3 por 2x dividido en 3. Más 3 por 10 dividido en 3. Eso es igual a 3x más 9. ¿Sí o no? ¿Lo ven todos? Multipliqué toda la ecuación por el denominador. Toda. Y aquí, ¿qué pasa con este? Se van, se van. ¿Y qué me va a quedar? 2x más 10 es igual a 2x más 9. Entonces, llegamos a lo mismo que tenemos ahí. Perdón. 3x, sí. Voy a hacer eso en la parte. Ahí son buenos. ¿Es que son buenos? No. Llegamos a lo mismo que está allá así que sabemos que ese es igual a... hagamos los problemas todos los problemas de la guía 2 de la guía 2 vamos a multiplicar acá es el mismo múltiplo de los denominadores que multiplico toda la ecuación por el mismo porque la idea es